¡En el próximo capítulo del asombroso Circo Digital! Veremos cómo nuestra fanía revertida y colorida de personajes ilustres se irán al reino del Cañón de Caramelo Una aventura en la que pasarán por diferentes controversias y dificultades para lograr su objetivo ¿No es así, Bobbles? ¡Dónde estoy! ¿Quién soy? ¿Cómo así, Bobbles? ¿Cómo que quién eres? ¡Tú eres, Bobbles! No, yo soy... ¡Pobnin! ¡Ay, Bobny! ¿No sabes que la primera regla de la improvisación es no fingir, no ser, Bobbles? ¿Sabes qué? No te entiendo nada Mejor cállate, Pumny porque estaremos pasando por repugnantes y dulces momentos en estos días así que prepárense todos para la aventura Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué aventura? ¿Y por qué? Y... Me teletransport... ¿Por qué huele a carne? Me... ¿Me teletransportaste a un congelador de carne, maldita quijada con...? Me teletransportaste a un congelador de carne, maldita quijada con el corazón